¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, un sí que presento mientras salen todas estas escenizas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shadow of the Colossus. Acabamos de cargarnos en el último capítulo del coloso número 9, esa especie de mantis religiosa de los géiseres, que lanzaba electricidad como bolas de energía por la boca, que era el noveno coloso. Van 9, van 9. Ya hemos hecho más de la mitad. Seguimos. Cada vez que se levanta, mira su objetivo, que es revivir a esa preciosa muchacha. Y a ver qué nos dice. Tu siguiente enemigo. Una duna de arena aislada. Sus huellas están bien ocultas. O sea, que nos va a costar un huevo llegar. Sacudiendo la tierra, su vista se posa en ti. Sacudiendo la tierra, su vista se posa en ti. Anda, si puedo mover la cámara en estos momentos. Qué curioso. En fin. Vamos a ver el décimo coloso que nos espera. Qué tenemos encima. Nos llamamos a Agro. Nos montamos en Agro. ¡A la primera! Un hito histórico. Nos hemos montado el caballo a la primera. A ver, solo te falta que arranques. ¿Qué? Vale. Y vamos. Para allá no. Para allá no. Para allá no. Para allá... Sí. Para allá. ¿Qué tenemos en el mapa para allá? Vale, vamos a cruzar por este puente. Que me da a ver que va a haber que cruzar. Y luego, una vez que ya hemos cruzado a la izquierda. ¿Dónde está el puente? No, estamos yendo bien hacia el puente. Vamos a dejar un segundito la espada hasta que hayamos cruzado el río. Bueno, río, lo que sea esto. No sé si son ríos o son islas unidas por... Por un camino que es un puente, pero que parece natural. Es muy curioso esta... La verdad es que la sensación de... Hostia, como me caiga y me mato. Es buenísima. ¿Ahora qué? Para allá, pues para allá. ¿Vas a saltar? Sí, sí. Ha hecho el salto cutre que tiene. ¡Uf! Vamos a poner el décimo colosso entre estas dunas. Nos ha dicho que era... Yo me espero un tipo del desierto. Aunque antes también era una cueva con géiseres. Me hablaba de seco y resulta que tienes géiseres soltando agua todo el rato. Pero bueno. Lo que nos ha costado el bicharraco anterior. Hasta quedas con la clave de cómo es. Hay algunos que es eso. Hay algunos que lo sabes cómo es y te cuesta varios intentos. O cada hostia realmente te vuelve casi a tirar del colosso y tienes que volver a hacerlo de subir y todo eso. Pero hay otros que no. Que simplemente te cuesta dar con la idea. ¿Qué te cuesta con la idea? Le petes todas las hostias seguidas y ya está. Te tiras media hora para saber cómo es. Pero una vez que lo sabes, lo haces inmediato. Que eso me hace pensar que luego las cronos... Porque esto tiene un modo. Una vez que te pasas el juego entero de cronómetro. En el cual vas directamente a por el colosso y yo que sé. Te dan 3 minutos, 5 minutos, lo que sea para matarlo. Que ese modo puede estar entretenido. Te dan armas, te dan nuevos poderes y tal. Que puede estar entretenido por esto. Porque si ya sabes cómo es. Qué es lo que tienes que hacer. Pues sí que a lo mejor en nada te los vuelves a matar. Y es un reto de entretenido. Vale. Seguimos para allá. Tampoco... O sea, todo esto nos lo hicimos más por la costa. Para ir a por otro coloso. Nos va marcando en el mapa los sitios en los que hayamos rezado. Está bien porque si vemos uno nuevo. Podemos mirar en el mapa si hayamos rezado en ese o no. Para la colección. Esos son 20 y pico sitios en los que puedes rezar. Oye, nos está marcando que vamos bien. Así que nada, vamos a disfrutar del sitio de las vistas. Ya nos volvemos a meter en un desfiladero. Les está gustando mucho los desfiladores. Pero fíjate que son distintos. Este por ejemplo es más abierto. No tiene esa sensación de opresión. Las paredes tienen ángulo. No son completamente verticales. No es tan oscuro. Como otros por los que hemos pasado. Ya. Sí, sí, que de frente. Pero es que de frente hay una puta pared. Entonces me da a mí que de frente, pues no. No va a ser. No va a ser esto. Entonces ahora la cosa es decidirnos si lo rodeamos por un lado o por el otro. En este de aquí sí que hemos rezado, aunque sí. Sí. Y voy a decidir el otro porque este ya lo hemos investigado. Por lo menos si hay que encontrar un sitio nuevo para rezar alguna cosa. Pues que de verdad sea en un sitio nuevo. Ya sé que está aquí a la izquierda. Ahí hay un pasadizo, puede ser. Estoy viendo luz ahí. O es un efecto óptico. No es un efecto óptico. Por aquí no se puede pasar. Pues entonces está claro. Oye, si todo esto está cerrado. Está aquí dentro. Pero por aquí no puedo pasar. Pues... Pues nada, vamos a entrar en la cueva. Y a ver si desde la cueva se puede hacer algo. Está claro que está ahí dentro. Pero es que no puedo subir esa montaña. O atravesarla. No sé si es arriba o dentro o al otro lado. No creo que haya que escalar aquello. No parece que haya nada así muy recto para escalarlo. ¿Veis? Esto al final parece otro desfiladero. Pero es más cueva, ¿no? Entonces te ponen ese eco y tal y... Va a ser aquí dentro directamente. Va a ser aquí dentro directamente. En esta arena. Lo difícil va a ser hacerlo salir, ¿a que sí? Vale, pues al sitio estamos. No hemos tardado mucho. Yo no sé si la otra vez que pasé por aquí para ir a un monstruo tenía que haber pasado o no. Pero este sitio parecía perfectamente el sitio para un monstruo. Vale, ya veo cómo es la historia. Por ahora me está pareciendo parecido al de agua. Lo que pasa es que, claro, el de agua, si bajaba por dentro del agua, lo podíamos bajar con él. Y este dentro de la arena no creo que nos dejen meternos. Me va a hacer falta el caballo. Porque, claro, esas velocidades como para alcanzarlo, para subirme encima. Hostias. Pues es que no sé ni dónde está. ¿Cómo lo voy a alcanzar? Está aquí cerca, está aquí cerca. ¡Salta! No. Me da a mí que esto andando... No. Lo mismo es donde veamos que salta la arena, que él va a salir dentro de un rato. Pues quedarnos por ahí. Qué mal, pues se me da falta manejar el caballo. Me estoy yendo muy hacia la pared y por aquí no va a salir. Hay que meterse más en la arena. ¿Dónde estás, bicho? ¿Me estás siguiendo? Pues ahí le dejamos que me alcance. Estoy muerto. Vale, no sabía si estaba agarrado o estaba muerto. Pues estoy muerto. Bueno, ahora es momento de subirse al caballo. No de saltar al lado del caballo. Que el botón sea el mismo. Gracias. Vaya hostiaza me ha dado. Ahora ya sí que estoy muerto, ¿verdad? Si no lo estoy, ahora ya sí que sí. Vaya hostiaza me ha dado. Y es que te mete una hostia que te pone en órbita. Es que es... Ahora estoy abajo otra vez. Pero me da a mí que no. Esto hay que hacerlo con el caballo. Simplemente por velocidad. Y cuando ya estemos... Es que hay que agarrarse al pelo ese. Y qué, y darle un espadazo ahí donde sea. A ver si se queda un ratito quieto. Porque vamos. Espera, tiene algo ahí debajo. Lo mismo, si le damos un flechazo en la papada. Se queda un rato quieto. Venga, y me subo a la carrera. No se podía estar tan claro. No, no, es que si te arrolla. Pues no te quita toda la vida. Pues, porque no estamos jugando en modo difícil. Pero vamos. Te deja un toque, que es lo mismo. Es decir, no te he matado de esta. Pero en la siguiente te mato. Desde agro puedo también disparar. Me va a matar. Me va a matar. Sí, es que no levanta. Es que no levanta. Es que sí que me ha parecido en el vídeo este de entrada. Que tenía ahí algo. Que tenía algo en el... En la papada blanco. A ver si lo vemos ahora otra vez. No se ha visto mucho ahí. A ver... ¡Ahí! ¿No veis que tiene blanco? Debajo de la papada. Pero lo mismo es simplemente con lo que se va comiendo la tierra, ¿no? Con lo que se... No sé, no sé, no sé. Tiene un aire a la anguila aquella de agua que matamos. Pero en la arena. Voy a ver un jugabilidad que cambia. Porque desde luego la aproximación no parece la misma. Ahora tenemos como tres tipos de bichos, ¿no? Así a grandes rasgos. Los que son gigantones de dos patas que te dan con algo. Los bichos a cuatro patas. Que tienes que ver a ver cómo te subes a ellos. Y... Los bichos largos. Bien sean voladores de agua o de tierra como este. Oye, a ver... ¡Oh! Es que hasta con la cola te da. Es que no sé cómo... Si es que te hace daño con todo. Oye, con el anterior me dabais consejo enseguida. Con esto no me vas a dar consejo, cabrón. ¿Dónde está el bicho? Ahí. Es que esto vibra tanto que no sé ni dónde está él, ni dónde estoy yo, ni nada de nada. Hostia. No. No, es que no lo conseguimos. Ya me ha matado, ¿no? Pero vamos. No me ha matado, pero me ha dejado ya con ruidito. Que te subas, cojo. Vamos a ver. Subir. Subir. El, el, el... El control de subirse al caballo es lo puto peor del juego. No, yo me quería subir. Pero... No, no, no. Ya estoy muerto otra vez. Yo agradecería un consejo de esa vez del cielo. ¿Qué pasa? Que al estar en una coda no me puedes dar consejos. No sé, no sé qué hacer con este bicho. Porque... Lo de apuntar, se lo puedo apuntar hacia adelante. Ah, no, mira. Puedo ir a... Ajá, esto sería interesante. Vale, a ver si consigo... Que el caballo eche a andar en una dirección... Y yo... Apuntar en otra... Para darle la boca esa que tiene. Cuando la levante. ¡Levanta la boca! ¡Levanta! Me voy a comer un aparezo o algo. ¿Por qué no levantas? Ahora... Mierda. Ese era el momento, ese era el momento. Y justo se me ha acabado el sitio. ¡Qué pena! Cuidado, que creo que va a ser eso la clave. Pero a ver si se levanta un poquito antes. Yo que sé, corremos un poquito menos o algo. Que piense que nos va a alcanzar. Venga, ven detrás de mí. Viene por allí. Esta vez no está ahí justo bien hecho. Pero si... He ido en plan kamikaze. Se me ha ido completamente la pizza. Vamos a volver a intentar esta táctica. No. Te tengo. ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Ahí le tenía casi! Yo voy a dejar al caballo andar solo. Que él se las apañe. Que no se coma nada. Él me va cambiando de dirección solo. Y entonces yo me encargo aquí de disparar cuando levante la cabeza para intentar comerme. A ver si acertamos alguna. Lo que pasa es que justo me suele intentar comer cuando se cambia la dirección del caballo. Yo creo que va a ser eso, ¿eh? Hay que meterle ahí. Es que ni sabía que se podía dejar al caballo correr solo. Y nosotros... Que por cierto está haciendo una niña del exorcista, ¿eh? No, no le consigo dar. Y el círculo ese no sé qué significan estas circunstancias. ¿El tiempo que puede correr sin nosotros estar mirando o algo así? O sea, ¿hay un tiempo de que se cansa o qué? Vamos. Vale, estamos atentos. Ahí. No, es que no. Hay que sincronizarse mejor cuando va a salir. Y luego otra vez. Es que lo hace dos veces. Vale. Se ha metido. Sale. ¿Cómo sale? Lo que me está adelantando el cabrón. Me lo como. Ahora estamos jugando... Ahora estamos jugando a las motos de trono o qué? Ah, te como tu camino para que te choques contra mí. Lo mismo. Aquí viene este bicho. Vale, venga, venga. Le doy en el ojo. Oye, ¿qué ha pasado ahí? Si yo he soltado el botón y no he visto que haya disparado flecha. Aquí viene, aquí viene. Me atropella. ¿Por qué? A ver qué pasa. Aquí viene. Vale, ya lo tenemos. Ahora sí. Ahora sí. Se mete y... Dis... Es que justo hace el giro el caballo. Cuando hace el giro el caballo no me deja disparar. Pero ahora vas a volver a salir. Y te voy a dar. Según sales... No, no te voy a dar una mierda. No sé qué hacer. Eh, ahí le he hecho daño de alguna manera. ¿Le he dado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha dado contra algo porque no iba mirando. Espera. Me tira demasiado pronto porque está súper lejos. No voy a llegar andando, eh. No voy a llegar andando. Pero hemos conseguido. Es... Es como que le cegamos. Gracias, Agro. No sé si me va a dar tiempo. Vamos a ver aquí al pelillo. ¿Dónde nos podemos subir? No consigo subir ni una mierda. Ah, por la cola. Está durando muchísimo esto. Sí, sí, mira. Aquí tiene pelo al alcance de la barra. Mira, tiene directamente aquí un símbolo. Ya le podemos empezar a hacer daño. Pues más vale que... Que le matemos de la primera porque si tuviera que explicarle a alguien cómo he hecho para que se quede aquí encajado creo que lo sabría. Entonces... Espero que no me toque repetirlo. Este se ha ido, ¿no? Este punto. Y digo, que nos mete. Cuidado. Vale, vale. Vale. Pues hay que repetir. Hay que repetir. Me lo temía. Me lo temía mucho. Agro. Vale. Me lo temía muchísimo. Yo me voy disparando a ver si consigo darle. Es que no sé cómo lo he hecho antes. No me está siguiendo ahora. Nosotros tenemos que correr rápido porque si no nos enviste. Vale. Está rápido ya, ¿no? Vamos. ¿Qué antes? No sé en qué momento le conseguí dar. Que ha salido como sea un hito y le hemos dado en algún lado. Pero si es que no estás, bicho. Vamos a ver si conseguimos que nos vuelva a perseguir. Ahí suena cerquita. Suena cerquita. Ahí le hemos hecho algo. Le hemos dado un ojo o algo. Ya está yendo a lo loco. A ver si se ha chocado contra algo. Vale. Se ha chocado contra una pared. No nos bajamos del caballo. Hemos aprendido la lección. Y... Intentamos... Yo qué sé. No sé. No sé dónde subirme. Bueno, me tendré que subir por la espalda, pero trepar hasta otro punto. Vale. Sigue. Sé que está acostando, pero no aguanta. Aquí lo tenemos, otro punto. No, 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 no. Que ya está, que ya está. Espero que no tenga un tercer punto. Me jodería muchísimo. Vale. Yo creo que lo tenemos, creo que lo tenemos. ¡Uh! Que estaba a punto. Un pelín más. Otra más, una más, una más. ¡Ya está! ¡Ya está! Aquí ya viene la canción tipo Requiem para hacernos darnos cuenta de que esta alegría que tenemos ahora mismo porque este cabrón que nos estaba persiguiendo por la arena y que hemos ya... que hemos conseguido matar. que lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí. De repente, música de Requiem para que venga la oscuridad, te coma y decir, no, 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 no lo es, no. He conseguido un, 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 algo grande. Pero no está bien. Es que no está bien esto que estoy haciendo. No está bien desde el principio. Huellas escondidas, el trofeo. Y esta vez, como nos ha quedado el capítulo un poquito corto, aparte de guardar, voy a dejar la animación y el resultado del siguiente. Y así en el siguiente, pues nos ahorramos... Son dos minutillos, no pasa nada. Pero nos ahorramos eso. Creo que estoy yendo bastante bien. No sé si los del final serán de repente más cachondos, pero llevo cinco horas, diez colosos. O sea, a media hora por coloso de juego. ¿Veis ahí que hay cinco horas de juego? Entonces, está bastante bien. Vaya, vaya... Vaya festival que tenemos montado ya. Vamos a ver qué pista nos da para el siguiente. Tu siguiente enemigo. Un altar por encima del lago. Un guardián liberado mantiene las llamas vivas. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar en el capítulo de hoy. Fijaos ya la destrucción que llevamos. Es que además no se puede hablar de otra cosa más que de destrucción, porque están todos los pilares hechos mierda. O sea, aquí eran unas estatuas preciosas como estas y están todas hechas mierda ya. Nos quedan estos seis de aquí. Ya hemos hecho diez, nos quedan seis... Pues no nos queda tanto de... de Shadow of the Colossus. Y a ver qué nos cuenta esto al final. También es curioso porque la voz del cielo... La voz esta del cielo nos dice que son nuestros enemigos. Tu siguiente enemigo... No, no, perdone usted. Pero no usted. Enemigos míos no son. Es usted el que se ha encabezonado en que los mate para poder revivir a esta señora. Pero no son mis enemigos. Son daños colaterales en mi encabezonamiento de revivir a esta chica. Es daño colateral. No es que yo tenga algo contra ellos, que estemos en guerra o que me estén ellos atacando a mí. Estoy yo yendo a su puta casa, llamando a la puerta, tirándoles flechas, subiéndome a ellos y matándolos en su puta casa para conseguir algo. Son un medio, son un daño colateral, pero no son enemigos. Entonces, vemos como hay veces que nos hacen como enfrentarnos... Lo mismo estoy ya sobreleyendo el juego, ¿no? Pero como muchas veces en la vida se nos pone en contra de otros y se dice que son nuestros enemigos porque le interesa al que nos lo dice para que hagamos el trabajo sucio por él. Pero realmente, si nos pasamos a pensar, es decir, enemigos míos no son... Yo no tengo nada en contra de ellos. Ellos no tienen nada en contra de mí. Ellos no han venido aquí a mi templo a atacarme. Si yo me quedo aquí tranquilito, entierro a esta señora que... 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 el cadáver se está conservando bastante bien, pero bueno, cojo la entierro y hago mi vida. Me dedico a hacer un fuego y a cocinar un potaje. Pues esos bichos no vienen aquí a tocarme las pelotas mientras yo me hago el potaje. Se quedan en su... en su sitio bien tranquilitos. Entonces, ¿por qué tengo yo que ir a cada una de las casas de estos bichos atacarles? Creo que buena parte del sentido de este juego es irnos planteando esto y que según manteníamos matando más y más colosos la duda sea todavía mayor. Que lleguemos al final del juego y... 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 y creamos que... que todo lo que estamos haciendo es incorrecto o por lo menos que tengamos muchas dudas con lo que estamos haciendo. Creo que ese es el gran sentido del juego. Todo lo demás tiene muchísima lógica. Oye, eh... los bichos de... eh... que son... la parte de piedra no les puedes lanzar eso. La parte donde ya es carne que se ve porque tiene pelillo y el pelo no crece en la piedra el pelo crece en la carne. Ahí les puedes hacer algo de daño. Luego tienen unos puntos débiles no sé qué. Normalmente los monstruos encajan muy bien con su retorno. Tiene todo como mucho sentido. Lo único que no tiene sentido lo único que te tienes que plantear por qué, por qué, por qué es por qué los tienes que matar. Es... ¿Por qué? Es por qué merece la pena ponerte a reventar unos bichos tan magníficos solo para reunir a esta señorita. Bueno, creo que ya he rellenado el suficiente tiempo como para... No, no lo hacía por eso. No lo hacía por eso. He aprovechado que tenía algo de tiempo y siempre os estoy soltando estas chapas pero ahí digo bueno, todo tiempo para soltársela más tranquilo. No sé. Yo... Yo sí que estoy viendo ese doble sentido del juego y sí que me siento... Es que... Esa sensación de si lo conseguí he motado a este cabrón que llevo 20 minutos luchando contra él y de repente te viene la música de Requiem te viene la oscuridad que te invade ves como cae ese coloso que daba vida a ese sitio a esa cueva a ese templo a ese lago que es lo que le daba vida que era su casa y que tú de repente te lo has cargado y se ha convertido en escombro y te sientes mal es que te sientes mal te acabas de sentir bien y luego te sientes mal es un remordimiento inmediato es como karma inmediato que te está cogiendo instant karma antes de que se pusiera de moda con los vídeos de tipo vídeos de primera este juego ya te mostraba lo que es el instant karma me estoy ya se me está yendo ya la pinza nos vemos en Mind the Game seguimos con Shadows of the Colossus a ver que Colossus nos toca la persona hasta pronto vaya pedazo de bicharraco esto te pega una hostia y te arranca la cabeza que pasa la va a coger al aire al vuelo en un saltito o que ahí va